Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. A ver, jóvenes, así como... Lo que vamos a hacer es estadística. Lo que es arimética, solamente me falta psicotécnico, y voy a tener video con ustedes. Y bueno, el psicotécnico es algo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Una figurita que mueve un puntito para acá, luego baja, luego gira 90 grados y cosas así. Bueno, eso creo que lo enseñan desde primaria, tercero, cuarta primaria, y no va a ser una cosa muy novedosa, y la vamos a tener en video, seguramente me va a tocar con ustedes. Y será pues la última clase, ¿no? Tal vez la del martes la penúltima, y la del viernes la última, ¿no? Pero me he dado cuenta que tanto en arimética como en razonamiento matemático, los dos confluyen en sus últimos temas en combinaciones, probabilidades, estadística, ¿no? Y psicotécnico. O sea, y eso me ha llevado a que a veces me confunda, pues ya les enseñé esto en arimética, en estadística, y no me lo vuelven a pedir en RM. O sea, no puedo repetir, más bien tengo que avanzar. Entonces, en estadística, pensando que no me iba a alcanzar el tiempo, solamente les enseñé hasta cierto punto. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que se llaman medidas de dispersión. A ver, lo que les enseñé a ustedes fue las medidas de tendencia central, promedio, la mediana y la moda. Ahora serán las medidas de dispersión. O sea, los datos que se recolectan, no necesariamente todos están pegados juntos o todos están alrededor del promedio. Hay datos dispersos, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que sacan un 02, después sacan un 20, después un 15, después un 18, luego bajan a 07. Es decir, sus notas son dispersas. Si tú sacas su promedio, puede que tenga un 12. Pero hay un 02 que está alejado del 12. Hay un 20 que está alejado del 12. Hay otro alumno que de repente saca puro 08. 08, 08, 08, 08, 08. Y su promedio es 08. Y todas sus notas están pegadas al 08. O sea, es un alumno regular, ¿no? Estará jalado, pero será regular, ¿no? En comparación con el otro que es irregular. Porque sube, baja, se aleja del centro, etcétera, ¿no? Entonces, hay herramientas que nos permiten medir la dispersión, ¿no? La dispersión de los datos y nos permiten decir qué notas de una persona o de quién son más regulares que el otro. O en una muestra de pesos en un salón, con pesos en el otro salón, nos permiten determinar qué peso se acerca más al centro en un salón que en el otro, ¿no? Y cosas así, temperaturas, ¿no? Cinco temperaturas tomamos de enero, cinco temperaturas de febrero y buscamos en los resultados matemáticos que les voy a enseñar cuáles fueron las temperaturas, en qué mes fueron las temperaturas más regulares, ¿no? Bien, entonces nos vamos a la clase. Bueno, la clase es aritmética y el título es medida de dispersión. A ver. Jóvenes, tengan listo un lapicero y vayan copiando las ocho fórmulas que les voy a enseñar. Ahora, entonces ustedes, después de mi ejemplo, al final, en la parte final, les va a quedar 15 minutos para yo ponerles un ejercicio donde ustedes van a responderme, ponen por ejemplo cordero y empiezan uno coma, es un dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, el quinto, sexto, séptimo y octavo. Son ocho respuestas de un solo ejercicio, ¿no? Bien, a ver, voy a entrar a resolver y atentos por favor y al mismo tiempo de atentos, al mismo tiempo de atentos van copiando las fórmulas. A ver, las medidas de dispersión. Voy a poner un higiene. Por si me dan de la luna Samanés. La luna Samanés me dan... Profesor, termina en Z. Samanés, ¿tienes calculadora para que me ayudes? No, profesor, lo tengo en la mano. Cualquiera que tenga, me va diciendo los resultados para avanzar más rápido, ¿ya? Cualquiera que tenga de suma o de resto. A ver, Samanés saca pues un 08, una nota, una venta, saca luego un 20, saca luego un 10, luego un 10, uno, dos, tres, cuatro, y luego saca un 14, ¿no? A ver, vamos a el alumno Guara. El alumno Guara saca un 10, 6, un 14, un 12, un 14 y otro 14. A ver, vamos a cambiar de una nota a la luna Samanés. Damosle otro 20. Bueno, son cinco notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cualquier cosita, interrumpen y entro a la explicación. A ver, cinco notas. Samanés igual. Así como está, yo no puedo definir si Samanés es más regular y Guara es más regular. ¿Qué? Yo, ya de, por conocimiento puedo decir que Guara es más regular. Y de repente lo vamos a comprobar en el resultado. Y Samanés yo veo que es menos irregular. A veces tiene 8, a veces tiene 20, a veces tiene 14, a veces tiene otro. Bien, vamos a empezar con el primer dato que ustedes me van a entregar. ¿No? La primera fórmula 1 se llama rango. rango que se representa como una r. Y el primer dato que es el valor máximo restado del valor mínimo. A ver, voy a poner por acá Samanés, datos, Guara, sus datos. Hacia abajo vamos a poner rango. Rango. Después vamos a hacer rango medio. A ver, en el caso de Samanés, rango. Restamos el máximo dato del mínimo dato. Bueno, Samanés, como máximo dato tiene 20 y como mínimo dato tiene 8. O sea, tiene un rango de 20 y como 8, 12. Por eso de Samanés, tiene un rango más amplio, ¿no? Tiene un rango más amplio donde están ubicadas sus notas. Ahora vamos al caso de Guara. 16, el más alto, y 12, el más bajo. 4. Acá lo que quiero. 12. Ya dije, ya dije que más o menos por el rango, ya me voy inclinando a que Guara es más regular. Sus notas están más cercanas. Samanés tiene un ancho más, un rango más grande, ¿no? Tiene más recorrido. Bien, ahora vayamos al rango medio. Ya no voy a poner rango, voy a poner rango medio. Rango medio. Y su fórmula será el valor máximo sumado con el valor mínimo. Sumado con el valor mínimo. Y dividido entre 2. A ver, el valor máximo para Samanés es 20. Y el valor mínimo es 8. 28 entre 2, 14. En el caso del Guara. 16 y 2. Y 12, 28. Entre 2, 14. Por ahí están iguales en el rango medio. Pero de todas maneras, Guara tiene uno de los valores que me indican a dispersión más regulares que Samanés. ¿Alguna pregunta? Pasamos al número 3. El promedio. El promedio tampoco me va a indicar nada, más bien lo que van a seguir. El promedio de Samanés es la suma de valores y el número de valores. Uno, cuatro, cuatro, cinco. Tengo un 8. Tengo un 20. Tengo un 16. Tengo otro 20. Bueno, esa suma... Esa suma me va a dar... 78. 78. 78, te debo dividirlo entre 5. Voy a aproximar a dos decimales ya. No voy a hacer que vayan a salir muy cercanos. Ya con dos decimales siquiera sacamos la diferencia. 78 entre 5. 15,6. 15,6. A ver, el promedio de las notas de la señorita Samanés... No está más. El promedio de la ética y una realidad... 15,6. El promedio del otro alumno... Igual sería... 16, 14, 12, 14 y 14. 16, 14 y iría 42. 42 más 16, 58 y 58 más 12, 50. 15,5, 14. Ojo, no quiere decir que la alumna Samanés vaya mejorando su... Que digamos regularidad. Porque yo dije ahora, hay un alumno que puede tener un 8, un 20, un 16, un 0, 1, otro 20. ¿No? Y ese alumno es irregular. Hay otro que puede tener puro 0,8. Sus 5 notas pueden ser 0,8. Y es regular. Es muy regular. Pero tampoco es una desaprobatoria. Su promedio va a salir 0,8. Del otro puede salir 15. Pero el promedio no nos indica nada. ¿No? Entonces, seguimos sacando los promedios. ¿Alguna pregunta para los promedios? Promedio y la suma dividido entre el número de datos. Acá el promedio como fórmula. El promedio viene a ser el X1, 2, punto, punto, punto. El X7 dividido entre N. Si N termina en 8, dividido entre 8. Si N es 11, dividido entre 11. Este es el número de datos. Lo que viene es llamado de deviación media. Número 4. De deviación media. Aquí sí, aquí sí, pues, podemos ir ya viendo, aparte del rango, qué tanto es, qué tanto es la regularidad de unión. La deviación media, primero voy a poner la fórmula mejor, sumatoria, sumatoria, o sea, la suma del valor absoluto de la resta de cada uno de los datos contra el promedio dividido entre el número de datos. Ojo, aquí ustedes tienen un valor absoluto. Y al tener un valor absoluto, ya van a haber valores negativos. Todo lo que salga del valor absoluto, será positivo. Si es negativo acá adentro, sale positivo. Si fuera positivo, con mayor razón sale positivo. Entonces, vamos a hallar la deviación media para la nulina de Samané. Entonces, vamos a decir que el promedio de Samané, sé que es 7,6 menos 8. Sería 7,8 y 7,15. 7,6, ¿no? 7,6. Siguiente dato. 20 menos 15,6 sería 4,4. Ah, no hay valores negativos, por ese caso. Me interesa como restes, no puede darte valor negativo. El siguiente sería 15,6 menos 16. 0,4. El siguiente sería 15,6 menos 20. Es 4,4. Si ya lo teníamos. Y el último sería 14 menos 15,6 sería 1, todo eso dividido entre 5. Veamos el resultado. 7,4, 11, 12 12, 14, 16, 17, 18, 18,4 entre 5 ¿Alguien me ha sacado diferente? Me ha dicho 18,4 entre 5 a 3,68 Si el alumno tiene una deviación media menor que 3,68 me seguiría relativamente. Profesor, dígame. Una pregunta, ¿de dónde sacó el 7,6 y los demás? A ver, empezando 15,6 menos 8 no es 7,6 15,6 18,7 y al 7,4 Ah, entonces aquí saldría le quito a ver, había puesto 6 tendría que ser 18,2 ¿No? Dos décimas 18,2 18,2 entre 5 me saldría 3,64 Ahora, si a Guara le sale menor su deviación media ratificaría con mayor razón el más regular o sea, sus valores tienen menos desviación del centro o sea, están más agrupados más pegados al centro ¿No? A ver, vamos a comprobar vamos a comprobar a ver, su promedio de Guara es 14 14 menos 16 aquí iría 2 14 menos 14 sería 0 14 menos 12 habría otro 2 14 menos 14 0 y por último otro 0 y todo entre 5 A ver, 2 y 2 4 entre 5 sería 0,8 ¿No? Ya hace rato me di cuenta de aquí ¿Qué pasó? Profe, para ayer el 4,4 restó 15,6 menos 20 Sí Profe, no lo escucho Profe, no lo escucho Profe, está hablando ¿Cuál es su pregunta? A ver, el promedio de Guara es 14 16 menos 14 14 menos 16 de todas maneras es positivo porque estamos hablando de un valor absoluto ¿Sí? La diferencia entre estos 12 es 2 luego 14 menos 14 es 0 No, el de arriba el de arriba ¿De acá? Ajá 15,6 menos 8 es 7,4 20 menos 15,6 es 4,4 16 menos 15,6 es 0,4 Muchas gracias 20 menos 15,6 ahí está de nuevo 4,4 y 15,6 menos 14 el 15,6 le lleva 1,6 al 14 Bien, entonces fíjense esta tremenda diferencia de direcciones ¿Ya? ¿Qué quiere decir que este valor de igualdad que es un valor que representa? Profe 20 menos 15,6 es 4,6 20 menos 15,6 Sí es 4,4 Pero la calculadora dice otra cosa Señorita a ver a 15 le suma 4 es 19 y a 0,6 le suma 0,4 es 20 A ver un momentito su calculadora a ver 20 menos 15,6 4,4 me sale mi calculadora Hay profetas en la mienta Bueno la deviación media sería 3,64 para acá y deviación media sería 0,8 Seguimos con el punto 5 La varianza conocida como la varianza varianza Esto que voy a poner como símbolo no es una O es un símbolo griego la varianza la varianza al cuadrado y son los mismos valores que teníamos aquí si ustedes los tienen anotados me avisan porque cada uno de esos valores tiene que estar elevado al cuadrado tanto para el primer alumno bueno en el segundo caso es fácil porque son valores enteros en el otro en el principal y tanto para el segundo alumno A ver el primer valor me tenía que salir 7,4 creo ¿no? 7,4 por 7,4 me sale 54,76 la diferencia es el valor absoluto pero elevado al cuadrado 7,4 al cuadrado voy llevando ya los resultados por acá 54,76 luego el otro resultado era 20 menos 4,4 al cuadrado 4.4 por 4.4 4.4 4.4 por 4.4 y me da como resultado 19,36 y me da como resultado 19,36 los valores 4,4 al cuadrado y luego la otra resta el 8,7 4,4 aquí es 0,4 0,4 elevado al cuadrado eso es 16 0,4 por 0.4 0,16 el siguiente valor nuevamente con 20 es 4,4 4,4 elevado al cuadrado y el siguiente valor el último sería 1,6 1,6 elevado al cuadrado y todo eso dividido entre 5 son 5 valores 1,2,3,4 5 valores dividido entre 5 voy a sumarlos 4,4 punto 76 más 19 punto 36 más 0,16 más 9 punto 46 más 2 punto 56 46 4,4 4,4 4,4 4,4 entre 5 sale 96,2 arriba 5 número de datos 19,4 19,24 19,24 19,24 vamos a la varianza de el argumento igual a ver la primera resta con el promedio 14 menos 16 2 2 al cuadrado 14 menos 14 0 14 menos 12 2 y estos dos siguientes son ceros ceros al cuadrado son ceros ¿no? debo dividir entre 5 voy a tener 2 al cuadrado 4 más 4 8 8 entre 5 1,6 ahí está la varianza miren miren la tremenda diferencia varianza al cuadrado 19,24 varianza al cuadrado 1,6 ¿no? de la media alumna samanés 19,24 creo que la señorita samanés se está molestando creo bien y 1,6 ahora la varianza se la voy a dejar en forma ya saben cómo se resuelve pero se la voy a dejar en forma varianza vendría a ser lo mismo que lo de arriba pero solamente le damos el exponente de cuadrado xy menos x elevado al cuadrado dividido entre n pasamos al punto 6 se llama desviación típica o estándar desviación típica ahí nada más y es la varianza la raíz cuadrada de la varianza este es sencillo que no que sacan el valor de aquí que sacan la raíz cuadrada nada y ojo no necesitan calculadoras científicas porque es calculadora de la varianza que es la varianza la varianza es el mismo símbolo de arriba pero ya no en raíz cuadrada mismo símbolo pero ya no puesto como raíz cuadrada ahí está y que esta varianza es la raíz cuadrada perdón que es la deviación típica es la raíz cuadrada de la varianza la raíz cuadrada de la varianza o sea de la raíz cuadrada de 19,24 a ver vamos sacando la varianza para la luna samanés raíz cuadrada de 19,24 4,39 4,39 varianza y la deviación típica la deviación típica 4,39 es la deviación típica la raíz cuadrada de la varianza es decir deviación típica de la luna samanés su raíz cuadrada de la varianza ahora la deviación típica de la luna iguala la raíz cuadrada de 1,6 ¿no? 1,6 raíz cuadrada 0,26 jóvenes estoy avanzando y avanzando poco a poco pero no escucho ninguna pregunta si no escucho ninguna pregunta estoy suponiendo que están a ver si el paso séptimo el coeficiente de variación el coeficiente de variación también otra de las cosas sencillas el coeficiente de variación es la división de la deviación típica entre promedio que ya lo hemos hallado promedio es el tercer punto 1,2,3 promedio x tanto de samanés 15,6 tanto de guarac 14 entonces le vamos a sacar el coeficiente de variación a cada uno de ellos ¿no? coeficiente de variación de la luna samanés sería 4,39 entre su promedio que es 15,6 4,39 entre 15,6 muy bien vamos a dividir 4,39 entre 15,6 su coeficiente de variación 0,28 profe una pregunta ¿de dónde era la x? la x es el promedio el promedio que lo llamamos el tercer punto y que es el promedio es la suma de cada uno de los valores dividiendo la cantidad ahí está el promedio de cada uno de ellos sumen sus notas la dividen entre 5 y para guarac sumen sus notas y la dividen entre 5 y ya tengo entonces el coeficiente de variación para la misma samanés 0,28 y ahora vamos a hacer el coeficiente de variación para el alumno huerto su variación típica 1,26 dividido entre su promedio 14 y eso que va a salir menor ya el coeficiente de variación son medidas ya definitivas ya para ratificar que guarac tiene menos dispersión que la luna samanés 1,26 entre 14 0,09 ya nos cuentan la variación es menor coeficiente de variación 0,28 coeficiente de variación 0,09 no llega ni a la unidad y por último el coeficiente de variación por c el coeficiente de variación porcentual es este valor de aquí que ustedes ven ya lo tenía pero multiplicado por 100% para que termine en porcentaje coeficiente de variación porcentual era igual a la derivación típica o estándar entre el promedio multiplicado por 100% ¿qué significa multiplicar algo por 100% correo dos veces el punto decimal ¿no? a ver 0,28% corro uno corro otro y me quedaría 28% una variación porcentual del 28% y en el otro multiplico por 100 corro uno corro dos 9% la variación porcentual 9% variación porcentual 28% finalmente ratificado en muchos aspectos con muchas fórmulas el alumno guarda sus notas no digo que el promedio porque el promedio al alumno le gana sino que a los estudios a veces baja ¿no? pero en el alumno presenta mayor regularidad o en todo caso sumo sumo disperto termine los dos minutos para copiar todo lo que está bien un par de minutos de consultas y aclaraciones y luego los diez minutos de solamente voy a tener la dos de un de de lo mismo tanto de el alumno A como del alumno B me entregan resultados jóvenes en los en los resultados no pongan R R M y nada simplemente ponen así en ese orden que yo ya sé que son 12 14 15 6 3 64 etc 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 8 valores con coma y luego para el alumno B B con este no separando B 4 14 14 8 16 no pongan esto de 7 variación conceptual etc así más porque no lo van a ver es un poco difícil solamente quiero 1 2 3 4 5 6 7 8 resultados en ese orden números para el alumno tal 8 valores para el alumno tal 8 valores a ver jóvenes alguna pregunta alguna duda antes de entrar a la masacre sobre deviación media un alumno me pregunta la deviación media es la sumatoria de los valores absolutos de las restas de cada uno de los valores contra el promedio el antes de la deviación media tiene que tener el promedio por ejemplo si yo quisiera el promedio de Guaya si el promedio de Guaya x con raíta 16 más 14 más 12 más 14 más 14 dividido entre 5 cual fue el promedio de Guaya 14 ese 14 es este que está con raíta acá 14 y ese x significa que cada uno de los valores de Guaya lo vas a restar con el 14 pero no pueden haber resultados negativos ¿no es cierto? a ver entonces dices 14 menos 16 2 va un 2 ahí 14 menos 14 es 0 14 menos 12 es 2 14 menos 14 es 0 14 menos 14 es 0 lo sumas y lo divides entre 5 otra pregunta el x voy a repetir el x y son todos los valores este es el x 1 el x 2 x 3 4 x 5 ¿qué se restan con el promedio? sin que hayan valores negativos el alumno dice 14 menos 16 es menos 2 a ver ¿qué parte te perdiste? 14 menos 16 es menos 2 pero estas dos líneas son valor absoluto estas dos líneas son valor absoluto igual a cada valor absoluto y si un número es negativo dentro de dos barras de valor absoluto sale positivo no hay valores negativos estamos trabajando por valor absoluto otra pregunta a ver señorita besada ¿todo está claro? está esperando el ejercicio nomás usted señorita Soria ¿todo claro? sí profesor usted señorita Thornton ¿todo claro? bien usted alumno Hualpa lo veo preocupado ¿todo claro? sí profe todo bien vaya como lo veía preocupado yo pensé que algo no había entendido este Alexander García ¿todo claro? sí profesor sí alumna Cordero todo claro exprese su duda no tenga miedo ¿en qué parte dígame? punto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿cuál? la última esto de aquí el siete y el ocho el coeficiente de variación porcentual es la desviación típica o sea el punto seis punto seis desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza o sea diecinueve coma veinticuatro raíz cuadrada da cuatro coma treinta y nueve ese valor ese valor lo divide entre promedio cuatro coma treinta y nueve entre dieciséis ¿cuánto sale? cero coma veintiocho para el alumno Hualpa la 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 dedicación típica uno coma veintiséis entre promedio catorce uno coma veintiséis entre catorce ¿cuánto sale? cero coma cero nueve y sus dos valores cero coma veintiocho y cero coma nueve los multiplica por cien cero coma veintiocho por cien veintiocho por ciento cero coma cero nueve por cien nueve por ciento y por voy a atender la última la última duda no fue dm es xy pero la varianza la varianza en la varianza usted esa resta a ver vamos a suponer vamos a la varianza el promedio catorce catorce aquí de promedio y aquí los valores de guarda catorce menos dieciséis menos dos pero ese menos dos va elevado al cuadrado menos dos al cuadrado usted sabe primero que no va a ser menos dos porque está en valor absoluto o sea va a ser más dos dos al cuadrado es cuatro luego catorce menos catorce cero cero al cuadrado es cero catorce menos doce nuevamente dos valor absoluto sea negativo o positivo va a ser dos elevado al cuadrado dos al cuadrado es cuatro luego acá viene un cero y otro cero al final cuatro más cuatro ocho y ocho entre cinco ¿no? o sea elevado dos al cuadrado cuatro dos al cuadrado cuatro y todo entre cinco creo que todo se suma todo este signo es suma ah ah perdón perdón ya sé a qué se refería el alumno ya esta fórmula está mal o sea acá tiene que ser la suma de toda esa red ¿no? o sea la suma la suma de todos los valores que voy teniendo elevado al cuadrado ¿verdad? ah sí sí está diciendo sumator bueno jóvenes la comuna fija y hasta aquí que tengan buenos días los que no tomaron desayuno van a tomar su desayuno quiero por ejemplo así a ver si le doy el alumno Juancito Juancito tiene las siguientes notas en la respuesta usted tiene que ponerme no R rango de Juancito igual 12 luego rango medio RM no, 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 no no quiero eso quiero de frente los valores porque si no eso le va a quitar tiempo por ejemplo de Juancito el primer valor del rango yo sé que es rango yo ya sé que es rango yo ya sé que el que sigue es rango medio 12 rango medio 16 promedio 14,2 deviación media 8 varianza 23,2 deviación típica 4,6 coeficiente variación 0,7 y coeficiente porcentual 7% ahí está 1,2,3,4,5,6,7,8 valores de 1 y luego viene el alumno Marcos igual 1,2,3,4,5,6,7,8 ¿no? en su chat privado y hasta la próxima el que va terminando va a salir la ficha esta que le voy a poner va a estar 3 minutos y de ahí la saco copien bien 2,3,4,5,6,7,8 2,3,5,6,7,7 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,3,6,7,7,8 2,4,5,6,7,8 1,2,3,4,6,7,9 5,6,7,0 Gracias. 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 A ver, ¿todos copiaron para sacar la ficha? Si no escucho, nadie te dice que no ha copiado, entonces considero que todos ya copiaron. Última pregunta, ¿ya todos copiaron? Muy bien. Entonces, a trabajar, todo aquel que termina me avisa, profe, revise el chat, si ya llegó, yo le ratifico si ya llegó su respuesta, entonces apaga su cámara y se retira porque ya estamos fuera de la hora también. Un calculador, nada más. . Gracias. 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 A ver, señorita Thornton, y para todos en general, ponga dos decimales. Por ejemplo, si le sale 4,26, ponga los 4,26, no redondea 4,3, porque le puede servir porque de repente pueden estar muy cercanos. Yo veo las notas de ambos alumnos que están bien cercanos, por lo tanto los decimales nos pueden ayudar a diferenciar por lo menos un poquito uno del otro. Gracias. 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 La alumna Soria. La alumna Soria ya puede retirarse. Muy bien, señorita. Están casi pegados. Están casi pegados. Casi pegados están. Los dos son casi igual de regulares. Estén. Están casi pegados en el diseño. Jóvenes, cinco minutos se cierra porque toca su otra clase porque toca su otra clase porque toca su otra clase La alumna Cordero ya también mandó su respuesta Se viene a retirar Hay una besada ¿Verdad? 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 A ver Thornton Cuando estamos en la varianza La varianza es esto X es el promedio X y y es cada uno de los valores Imaginemos con Wara ¿Cuál es su promedio? 14 Este 14 es este valor aquí Permanente Va a estar permanente Lo que van a cambiar son cada uno de los datos Donde tú vas a hacer una resta Esa resta sea positiva o negativa No interesa porque hay valor absoluto Quiere decir que siempre va a ser positivo Por ejemplo, el primer dato es 16 Te dije que este no va a cambiar para todo Este es 14 16 menos 14 es 2 2 al cuadrado es 4 Ahí va un dato Más Siguiente 14 menos 14 es 0 0 al cuadrado es 0 Pasamos al otro dato 14 menos 12 es 2 2 al cuadrado es 4 Y seguimos sumando Terminamos la suma y dividimos entre 5 valores Y ese valor es la varianza de Wara ¿Cuál es el valor de la varianza de Wara? La suma de todas estas rectas elevadas al cuadrado Dividimos entre 5 ¿Cuál es su valor de la varianza? 1,6 Y a ese 1,6 le saca raíz cuadrada Y ya tienen la De la vía científica que las vas a usar aquí ¿Cuál es su valor de la varianza? Y el DM lo elevas al cuadrado Es cierto Si ya lo tienes hecho Ya para qué hacer de nuevo Cada DM lo elevas al cuadrado Lo sumas y lo divides entre 5 El alumno Manco ya entregó 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 Y ya lo tenemos El alumno Manco ya entregó Gracias. Gracias. Manco ya entregó. Gracias. Gracias. Guerrero Gallardo ya entregó. Guerrero Mamani ya entregó. Guerrero Gallardo. Manco igual. Desada también. Cordero también. Soria también. Gracias. 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 Gracias.